Bueno, muchas felicidades para este pequeño, cambiamos de tema, un conflicto por la realización de una fiesta navideña de confraternidad. Mantiene enfrentados a residentes del Distrito Municipal de Ato Nuevo en San Juan de la Maguana con autoridades de la Alcaldía de esa demarcación. Gilberto Mateo nos cuenta del año. Los residentes en el Distrito Municipal de Ato Nuevo, ubicado en la parte norte de esta provincia, demandan que la directora de la Junta Distrital de la Comunidad permita que ellos hagan su tradicional encuentro de atonueveros ausentes. Hay sectores que se oponen a que la comunidad pueda celebrar ese encuentro que toda comunidad a final de año hace con sus ciudadanos y su pueblo. Y el 98% de la comunidad ha decidido que esta fiesta de atonueveros ausentes debe de continuar. Ato Nuevo es presente y continuará siendo. Afirmaron que la señora Dominga de los Santos, quien es la directora de la Junta Distrital, se torna indiferente y le niega el permiso correspondiente para ellos hacer su actividad. Yo creo prudentemente que la síndica debe de cambiar de actitud y retroceder, que esta fiesta se dé tal y como la hemos hecho en otros años. Nosotros estamos dispuestos a ir donde tengamos que ir a defender nuestro derecho. Porque hoy es una fiesta patronal y mañana nos llegan otros valores que nosotros necesitemos en nuestra comunidad y también van a querer impedirnoslo. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Este encuentro debe realizarse en los días finales del mes de diciembre, razón por la cual sus organizadores llaman a los responsables en dar el permiso a que se decidan lo más rápido posible o de lo contrario están dispuestos a realizar acaloradas protestas en la comunidad. La realización de esta actividad concentra a miles de personas que residen en otros pueblos del país y fuera, lo que es reclamado por los habitantes que se lleve a cabo este evento, que además le da la oportunidad a que talentos locales puedan desarrollarse. Desde San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Bueno, ahora nos vamos a la pausa comercial. Al regreso, intérese. ¿Qué dice Medio Ambiente sobre la extracción de materiales en los principales ríos del país? Les tenemos todos los detalles en Noticias Telemicro. Noticias Telemicro.